Abre la ventana Aire, pasa, aire nuevo, aire fresco pa' la casa Aire, aire, esa pasa que tenga la puerta abierta la alegría pa' la casa Lele, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Lele, po, po, lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Por una canción que salía de un coche y una oscura noche como el parazú En la calle de las tres esquinas cantaba el sabina y esa de Jesús Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que ayer tenía, lo que ayer tenía Aire, graba y tú la arena y el corazoncito de la mapadena Lele, po, po, lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Lele, po, po, lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa A bien, nunca había nadie, flores de papel y alemón ramito Lle, po, lele, por muchos colores que tenga ese rama no quiero usar flores Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar Que no, no, no conviene Si tendrás mi talirrozao, mi talirrozao Mi talirrozao, yo le, yo le Una y otra vez, otra vez a la una Una cálida loca, trompeta al sonar Una y otra vez, otra vez sería Que la melodía lo puso a volar Le recordaría, mientras paseaba Que no tiene la playa, lo que ayer tenía, lo que ayer Grabaito en la arena y el corazoncito de la magdalena Le, 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 pasa que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Le, 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 pasa que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Aire, aire, pasa, pasa que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Le, 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 pasa que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Le 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 ¡Vamos!